¿Qué es la gaunera? Soy Antonio Casanueva y te doy las gracias por darle click a una nueva entrega de este canal de arte, cultura y toros. La gaunera es un lance en el que se cita de frente. El toro avanza por delante, pasando por el pecho del torero. Se realiza con la capa por la espalda, sostenida por detrás. Una suerte que, según explica José Luis Ramón, adquiere un valor paradigmático porque encierra la belleza de una Verónica y la verdad de un natural. O quizás sea justamente todo lo contrario, la belleza de un natural y la verdad de una Verónica. Hay polémicas sobre el origen del lance. Algunos piensan que es una derivación de la suerte de de frente por detrás, ideada por Curro Guillén. Y otros que viene del lance de costado por detrás, que aparece en la tauromaquia de Paquiro. La mayoría de los historiadores coinciden en que Saturnino Frutos Ojitos perfeccionó unas suertes que realizaba Cayetano Sanz echándose a la espalda tanto el capote como la muleta. Rodolfo Gaona da su versión en el libro Mis 20 años de torero. Se lidiaban toros de Santa Coloma y salió mi toro, dice el maestro Gaona. Y lo lancé por Verónicas y luego me eché el capote a la espalda y armé una revolución. Los lances de frente por detrás que creían no gustarían entusiasmaron a todos. No los conocían. Los jóvenes creyeron que era un invento mío. Los viejos se rejuvenecieron al ver lo que habían visto cuando chiquillos. Los lances de frente por detrás sembraron confusiones. Y al día siguiente en las crónicas hubo que ver los esfuerzos de los críticos para darles ajustada denominación. Buscaron que no se confundiera con el toreo de frente por detrás que se conocía. Y les dieron diversos nombres después de haberse quemado las pestañas para ver cuál era el que convenía. Unos lo llamaban de frente por delante, otros de frente por delante con el capote por detrás. Aquellos afirmaron que era la suerte al costado. Hasta que salió Don Pío que ese año empezó a escribir de toros y les llamó Gaoneras. Gaona aportó mucho más a la suerte que su propia ejecución. Fue el primero en darle ligazón, con lo que constituyó una contribución fundamental al toreo moderno. Además aportó temple y belleza al lance. La influencia de Gaona no solo se siente en las plazas de toros, sino también en la vida cotidiana de los mexicanos, incluso en algo tan común como disfrutar un buen taco. La prestigiosa guía Michelin repartió la semana pasada sus famosas estrellas a restaurantes mexicanos. Las estrellas Michelin son un reconocimiento que distingue la calidad de los alimentos y el servicio que ofrecen los restaurantes. Premian originalidad, calidad, selección de los ingredientes y armonía en los sabores. Por primera vez, una taquería de la Ciudad de México recibió el reconocimiento. Se trata del Califa de León, un pequeño local que se encuentra en Rivera de San Cosme, en la colonia San Rafael. El nombre del establecimiento lo puso el fundador, don Juan Hernández González, en agradecimiento al maestro Rodolfo Gaona, que lo acompañó en la inauguración del local. Tienen un menú reducido, tacos de bistec, costilla, chuleta y gaonera. Todos de carne de res, servidos con tortilla de maíz hecha a mano. Cuando le preguntaron a los taqueros qué es la gaonera, dan una explicación muy distinta a la que mencioné al inicio de este video ensayo. Para los taqueros, la gaonera es un trozo de filete finamente cortado, parecido al cuete. Una res no tiene más de cinco kilos de esa pieza. Es muy preciada en el medio gastronómico. Lo cierto es que la gaonera acaba de recibir el máximo galardón al que aspira un plato de comida. El nombre de la taquería también es un homenaje a la figura que universalizó el toreo. Califa del toreo es un título honorífico casi nobiliario que se concede a los grandes matadores de la provincia de Córdoba, España. Se les llama califa en recuerdo a los monarcas medievales del califato de Córdoba. Cuando apareció Gaona, habían sido nombrados tres califas. Rafael Molina Lagartijo, Rafael Guerra Guerrita y Rafael González Machaquito. Después recibieron el título Manuel Rodríguez Manolete y Manuel Benítez el Cordobés. Después que Gaona había superado a Machaquito, sus seguidores le dieron el título de califa. Pero al no ser de Córdoba, le agregaron el nombre de la ciudad donde había nacido el maestro. El califa de León. Desde que la taquería recibió la estrella Michelin, hay una fila de más de 30 metros que se extiende sobre la avenida Rivera de San Cosme. Ignoro cuántos de estos hambrientos conocen el origen del nombre de la taquería y del platillo estelar. Lo que queda claro es que a los mexicanos les gustan los tacos de toro y vaca. Ojalá que los políticos dejen de escuchar a los anti-espesistas que buscan la abolición del patrimonio cultural y hacer veganos a los mexicanos. La tauromaquia expresada en la gaonera y el recuerdo del califa de León se ha permeado en la cultura popular mexicana. Por eso, a unas semanas de las elecciones, conviene recordarle a los políticos que los taurinos también votan. Los taurinos también votamos. Y hasta aquí el comentario de esta semana. Sígueme en Twitter en arroba corchaito té. Si te gustó el video, pulgar arriba, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, que Dios cuide a la tauromaquia y reparta suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!